muy bienvenido todo el mundo a un nuevo recuerdo de doble doble en este caso para conocer un poquito más sobre Damien Lillard yo soy Nicolandi y le pregunto a Mateo Felipe Caballero si sabe qué hora es hola Nico cómo estás hoy tenemos 10 historias de un auténtico mega crack seguimos alimentando nuestro canal de youtube y en este caso es para conocer historias de Damien Lillard it's damn time mientras me señalo la muñeca cómo es esto que era un nene de mamá hasta muy grande Damien Lillard vivió con su madre hasta hace no mucho tiempo pero para qué te lo voy a contar ahora escuchemos la historia de Damien Lillard si te gusta podés suscribirte al canal likearlo recomendarlo seguinos en arroba doble doble nba en instagram y también escucharnos en apple podcast en spotify o en donde quieras escuchamos la historia de Damien Lillard muchas faltas en penetración la verdad que la está rompiendo pero entrémonos un poco más en su vida que es realmente el leitmotiv del 5x5 la realidad es que Damien Lamonte Olly Lillard nació el 15 de julio de 1990 en oakland california y es el segundo de tres hermanos quienes también son deportistas o lo han sido el hermano mayor se llama houston se dedicó al fútbol americano no le fue muy bien te quiero decir algo con respecto a eso al fútbol americano indoor sí muy particular esa historia y ahora es fundador entrenador y manager del team Lillard es una agrupación de jugadores que tiene base en las vegas muy particular esa historia y además tiene una hermana menor que se llama la ney Lillard hoy tiene 20 años la ney fue jugadora de básquet en lake rach en lake rich pacers la realidad es que vamos a ser honestos nunca brilló y perseguirá una carrera académica la joven Lillard como contabas Damien creció en oakland california y es una de las regiones más plagadas de crimen de eeuu alguna vez estuvimos hablando de esto creció en condiciones de vida muy negativas y en algún momento hasta insoportables te diría su padre houston Lillard senior fue una influencia muy positiva para él y fue uno de sus mejores amigos una vez hasta fue confrontado por tres ladrones armados en en oakland durante su último año de secundaria mientras esperaba el colectivo la verdad que vivir así debe haber sido duro por eso él se llevó a toda su familia a vivir a oregon correcto Lillard mudó a su madre china y a su hermana desde oakland a su casa de seis habitaciones en lake oswego en 2015 tal como lo habían prometido de chicos porque le había dicho que gracias a su habilidad con el básquet le iba a prometer un mejor futuro y así fue su mamá china fue coordinadora de una compañía de seguros a pesar de tener problemas de salud y vivieron justos hasta el año pasado tanto él como un compañero de equipo son bastante mameros sino CJ McCollum es el compañero que vivió con su madre hasta el año pasado muy locos la verdad que sí Lillard fue escogido en el draft de 2012 un draft que no va a quedar en la historia la verdad era uno de los de las elecciones en donde el pick número uno estaba más cantado que el tema despacito era era anthony davis uno de los mejores jugadores universitarios de todos los tiempos pero el tema no era la elección número uno sino que el dos fue michael kid gail christ el número tres fue bradley bill el número cuatro fue dion waiters el cinco thomas robinson que fue de la vida thomas robinson está en sacramento pero no sabemos que fue de su vida y el seis fue damian lillard este draft igual va a quedar en la historia porque toda la primera ronda de elecciones terminó sin que nadie eligiera a draymond green un jugador de segunda ronda en el quinto lugar de nuestro 5 por 5 remarcamos la temporada 2012 2013 de damian lillard que fue su año de rookie y fue demasiado bueno promedió 19 puntos y 6,5 asistencias y jugó todos los partidos de la temporada regular como titular de hecho fue tan positivo que fue nombrado el mejor rookie del oeste en todos los meses de la temporada otra marca más que interesante es que es uno de los tan solo tres jugadores en la historia de la liga que alcanzó los 8 mil puntos y 2 mil asistencias en sus primeras cinco temporadas quiénes son los otros dos un tal michael jordan y un tal lebron james pero no todo es básquetbol en la vida de damian lillard porque en mayo de 2015 completó su licenciatura en ventas profesionales en weberstreet y university algo que no todos los jugadores terminan haciendo no muchos se anotan en la facultad y luego dejan para para completar para iniciarse su carrera en la nba bueno en este caso la continuó y la finalizó te voy a decir porque la finalizó porque jugó cuatro años en su universidad no fue uno de estos clásicos one and dance de los que estamos hablando últimamente lillard usa la camiseta cero como habrás notado pero en verdad más que la cero usa la camiseta o y por qué contamos esto porque lo eligió después de que las ciudades en donde transcurrió su vida fueran oakland oakden y ahora oregon es por eso que su primer álbum como rapero de lo cual me vas a estar hablando vos ahora se llamó the letter o correcto porque además de ser un gran jugador de basquetbol es un gran hip hopero de hecho podemos escuchar un cachito un poquito a ver qué te pareció a mí me gusta yo soy un gran defensor del hip hop no es el estilo agresivo que me gusta tanto yo soy más melódico pero pero trabaja muy bien su alter ego es de indola es un hombre de rapero sí correcto su alter ego hip hop pero tiene dos discos el mencionado de letter o que lo nombraste recién salió en 2015 y en 2017 sacó confirmed su trabajo se expuso en plataformas no convencionales como el nba 2k el famoso juego de playstation 4 y xbox one de basquetbol bueno ahí había mientras estabas en los menús eligiendo tu equipo sonaba una canción de damian lillard y según imán champert en una entrevista extensa y muy interesante quien es otro rapero dentro de la nba dijo que lillard es el mejor en lo que hace dos millones seiscientos dos mil personas lo comprobaron al escuchar su máximo éxito en spotify run it up en 2015 la franquicia de portland le ofreció el contrato máximo por cinco años lillard lo firmó y hace poco declaró que quiere ser el mejor trailblazer de la historia